Proyectando un estilo totalmente diferente Pura Música Chingona Música Oye tío aquí te tengo presente Siempre tú estás en mi mente Contento un poco inconsciente Pero nada es diferente Vida mía Si un día fuiste feliz fue conmigo Si un día yo fui feliz fue contigo Razón la que el sentimiento acredita Porque este corazón te quiere tanto Espero que algún día eso lo entiendas Porque este corazón te quiere tanto Espero que algún día eso lo entiendas Música De tu sombreza tierna y tu piel negrita Me enamoré Eso me hizo pensar que si no hay vida De tu sombreza tierna y tu piel negrita Me enamoré Eso me hizo creer que eras tú mi mundo De tu sombreza tierna y tu piel negrita Me enamoré Eso me hizo pensar que si no hay vida De tu sombreza tierna y tu piel negrita Me enamoré Eso me hizo pensar que eras tú mi mundo Música 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 Sabes que estoy sufriendo aunque sea un poco por ti Y no es porque estés mintiendo Y no es porque estés mintiendo Es porque me conoces No es que yo esté mintiendo Es porque te conozco No es que tú estés mintiendo Es porque me conoces No es que yo esté mintiendo Es porque te conozco Música Sabes que estou sofrindo a prisão um pouco Por ti E eu sei que estou sofrindo ao que seja um pouco Por ti Sabes que estou sofrindo ao que seja um pouco Por ti E eu sei que estou sofrindo ao que seja um pouco Por ti E não é porque estes mentindo É porque me conheces E eu sei que estou sofrindo ao que seja um pouco E eu sei que estou sofrindo ao que seja um pouco E eu sei que estou sofrindo ao que seja um pouco